El resultado para Chiapas en los nacionales con ADE es histórico. Las y los deportistas y sus entrenadores han logrado traer más medallas que en años anteriores. Mira, estamos muy contentos porque al día de hoy llevamos 72 medallas en total, 19 de oro. Ya llevamos más de una década que no teníamos este tipo de resultados. ¿Cuántas medallas? 65 medallas fue el resultado del año pasado, así es de que prácticamente ya rebasamos totalmente esos resultados y fueron 12 de oro, así es de que también ya es el mejor resultado que hemos tenido en este sexenio. La preparación de las y los deportistas fue intensa, pero los resultados han sido satisfactorios. Nos teníamos que levantar temprano para ir a entrenar, tener doble sesión. Los domingos entrenamos también. Tuvimos que hacer bicicletas, subidas y todo eso. Pues fue un proceso largo de competiciones, de lesiones, lo que se conlleva a llevar a unas medallas, a resultados los cuales a final de cuentas en competencias salen a relucir. Soy la primer boxeadora mujer en eventos nacionales con ADE que saca una medalla de oro. Pues la verdad me siento muy feliz, muy contenta, satisfecha con el trabajo que se hizo. Pues la verdad no fue nada fácil, me tocaron rivales muy fuertes, comenzando con el Estado de México, que fue una rival que me traba muchos golpes. Estos resultados en el medallero son por el trabajo en conjunto, además del esfuerzo y la dedicación de las y los jóvenes deportistas. Los mayores aportadores del trabajo de los niños son los papás. Instituto que obviamente hace una labor impresionante para este apoyo. El número de medallas para Chiapas todavía podría ser mayor, toda vez que falta la participación del equipo de atletismo en los nacionales con ADE. Estamos esperando tres medallas más, entre ellas dos de oro. Pudimos apoyar a más deportistas, incluimos a más deportes. El año pasado, por ejemplo, no se tomaron en consideración deportes de conjunto. Este año se tomaron en consideración básquetbol, fútbol, béisbol, softball, deportes en conjunto. El tema fue que nos pudo apoyar en tema económico el hecho de que la mayoría de las sedes fue en Tabasco. Entonces eso nos bajó un poquito el gasto y que pudimos llevar una selección más fortalecida a estos nacionales con ADE. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.